La dependencia de Reos en cárcel cerró sus puertas como parte de la huelga indefinida que acatan los trabajadores del Poder Judicial a nivel nacional. La Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Libertad justificó la medida. No es porque nosotros seamos caprichosos, no queramos que los detenidos puedan salir, tengan que salir si sea el caso, o de repente trasladarse al penal. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer sentir nuestra protesta ante el Ministerio de Economía que dé solución a esta escala remunerativa que es justa para todos los trabajadores judiciales. Son 15 los detenidos en las instalaciones del Poder Judicial que verán limitados sus desplazamientos por la huelga de los trabajadores. Pero aún quedan pendientes acciones radicales para conseguir equiparar los 1.100 soles de sueldo básico de auxiliar o los 2.500 de un relator con el de los magistrados. Y nosotros en cualquier momento, a partir del día de mañana, vamos a estar tomando algunos locales o de repente las carreteras. Eso lo vamos a decidir en el recurso de la mañana. La dirigente pidió al presidente del Poder Judicial, César San Martín, que asuma la defensa de los trabajadores administrativos, quienes laboran a dedicación exclusiva y, a diferencia de los magistrados o médicos, no pueden ejercer la docencia ni tener un negocio a su nombre por disposición legal. Gracias.